Venimos a votar como hace tantos años a esta escuela, acompañado por mi familia, y en esta oportunidad que además de ser votante, la novedad es que soy candidato, y muy entusiasmado con una jornada democrática, tranquila, que permita ejercer nuestro derecho de voto en paz. Tiene que ser una jornada con mucho juego limpio, son muchas las listas que se están presentando, pero lo que estamos claros es que la disputa no es una cuestión ni personal, ni tampoco hay ningún enemigo aquí, sino que somos todos competidores por una comunidad, por los cargos de gobierno de una comunidad, y eso tiene que darse con mucha calma, con mucha tranquilidad y con mucha responsabilidad. ¿Qué evaluación hace de que haya tantos precandidatos, no, Intendente? Bueno, es importante por un lado que haya muchas personas, muchos vecinos y vecinas que estén dispuestos a formar parte de las listas, no solamente Intendentes, sino concejales, son decenas de vecinos que están en condiciones de ser elegidos, así que para mí una gran alegría, todo lo que sea participación, sobre todo de la juventud, que también hemos visto en nuestras listas y en otras listas muchos jóvenes, eso es lo que nosotros queremos, que haya más participación y más ejercicio democrático. Ayer parecía que no había un interés por el tema del voto, por el tema del traspaso, pero realmente viendo esto, veo que es importante, la gente sabe que es lo cívico, la gente acude, y bueno, cada uno va a elegir, va a elegir hoy su boleta, y bueno, más adelante veremos la general. Mapu es una tendencia joven, un nuevo movimiento de compañeros y compañeras, nosotros tenemos una onda, primero nos presentamos todas mujeres, consideramos que estamos en un momento donde marcamos la tendencia feminista, y esperamos, bueno, superar las PASO, este es nuestro lema, superar las PASO, y estar en las elecciones de junio.